Rudy Giuliani, cerco al ministro de las sombras, El País. Alzado sobre la azotea de un rascacielos, como un superhéroe con Manhattan a sus pies, en la Navidad de 2001 la revista lo retrataba como personaje del año, y se refería a él como, el alcalde de América. Su nombre se repite centenares de veces en los interrogatorios de la investigación para el impeachment de Donald Trump. La misma naturaleza volcánica que le convirtió en el héroe de un país en duelo le ha llevado a acompañar al borde del precipicio a un presidente que le contrató para protegerlo. El crimen organizado, que dictaba su ley en el Brooklyn donde creció, era pues algo casi familiar para Rudy Giuliani cuando en 1983 se convirtió en fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Giuliani construyó su campaña sobre el argumento de la mano dura contra el crimen. Pero las tácticas agresivas que tanto éxito le reportaron los primeros cuatro años empezaron a volver contra él en su segundo mandato. En cuatro semanas frenéticas, el alcalde anunció que padecía cáncer de próstata. Los tabloides airearon una relación extramatrimonial, anunció la separación de su mujer y, el 19 de mayo de 2000, abandonó su carrera al Senado. Nunca se conoce del todo la talla de un político hasta un momento de auténtica crisis. Los peores días de su ciudad fueron los mejores días de su carrera. Publicó un libro llamado Liderazgo, dio conferencias por todo el mundo, fundó una consultoría de seguridad, un sustantivo, un verbo, y el 11-S, le ridiculizó el futuro vicepresidente, en un debate de las primarias demócratas en octubre de 2007. Ambos buscaron la luz de los focos y sus vidas alimentaron a los tabloides. Y una vez en la Casa Blanca, le ofreció varios puestos que Giuliani rechazó con la esperanza de ser nombrado secretario de Estado, algo que Trump y su yerno Jared Kushner no veían claro. Trump se dio cuenta de que tenía que pasar a la ofensiva y decidió contar para ello con Giuliani, que se convirtió en su abogado personal en abril de 2018.